Hola, estamos en Antofagasta y este es el polvo que se respira a diario. Este polvo te mata. Hola, estamos en Antofagasta y esto es lo que se respira a diario. Este polvo te mata. Hola, estamos en Antofagasta y esto es lo que respiramos todos los días. Este polvo te mata.